Muy buenas tardes a todos, gracias a cada uno por esta hermosa tarde, y la toira es llamada Tor, bien, bueno, así nos dice en la toira, en el proverbio, 4.2, le doy una buena doctrina, no abandone mi toira. Nuestro yesera, nuestra mala intención, instinto al mal, nos hace pensar muchas mentiras, nos hace creer que este mundo, que los placeres, los deleites, todo lo que ofrece este mundo, es bueno. Y una parte, sí es bueno, cuando lo utilizamos para servir a Dios, pero cuando no lo utilizamos para servir a Carlos o el culo, se vuelve realmente muy largo. Así como la miel es tan dulce, que es deliciosa comerlo, pero cuando se come demasiado, realmente repugna. Así que creo que la toira, como le expliqué, llamada así, llamada así porque su objetivo es el bien en este mundo y en el mundo venidero. Lo único bueno que existe, o verdadero que existe en este mundo de mentiras, es que la toira, que es la luz, es realmente la verdad. Cuando hay luz, podemos ver que es todo claro, todo exactamente como es. Cuando hay oscuridad, se dificulta, ¿verdad? Se dificulta poder ver con claridad y un poco, ¿verdad? Podemos ver que cosas que no, ni tan siquiera son reales. Así que podemos ver, por eso vemos que la persona que la persona que bebe un vino de buena calidad, que también es considerado algo bueno, que no te sea, ¿verdad? Beber un buen vino, ¿sí? Bien, claro, es buenísimo. Pero al final, si vive, bebe demasiado, comienza aquí, a emborracharse y pierde la conciencia. Lo mismo ocurre con alguien que ingiere una comida rica y lamenticia. Si come de más, viene que hace daño a la persona. La persona se indigesta, ¿sí? Porque a pesar de que contenga todos estos nutrientes, tenga los principales nutrientes necesarios y sea necesario para nuestro cuerpo, el exceso indigesta y después la persona va a comenzar a sentirse que mal y perderá también el gusto de la comida. Lo mismo ocurre con una persona, ¿sí? Que tiene mucho dinero. A pesar de que logra disfrutar de su dinero en este mundo, no existe una sola persona que se haya llevado con ella su dinero a la pluma. De esto resulta que en todas las cosas materiales que son consideradas buenas, ese bien es temporario y también limitado. Pero la sagrada tuya, su enseñanza, ¿sí? Es llamada buena. Porque el bien contenido en ella, no tiene medida, tampoco tiene límites. Y que toda persona que se fuese en su estudio y en el cumplimiento de su mismo, con alegría, sigue incorporando más y más bendición a su vida y a la vida de otros. Así que la tuya no es solo útil, no es solo útil para este mundo, también va a ser útil y será útil eternamente, como para estar también en el mundo venidero y por sus méritos la persona merece llegar al jardín del Edén y disfrutar de la luz de la Shukim. Eso fue posible, ¿verdad? Lo que Adán Arishon rechazó. Ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba la tuya. Pero había otro árbol, el árbol de la mentira. El árbol del bien y del mal. El árbol del conocimiento. La tuya es que ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, del árbol del knowledge, del conocimiento. El conocimiento es un engaño posiblemente. ¿Por qué puedo decir que es un engaño? Porque cuando una persona conoce y no tiene sabiduría, no tiene instrucción, realmente le hace daño. Piensa que conoce. Muy bien. Tengo un árbol, pero ¿qué voy a hacer con él? Si no tuviéramos sabiduría, si tuviéramos conocimiento de que existe un árbol y que da fruto. Tengo ese conocimiento. Entonces conoce como da. Tengo ese conocimiento. Pero si yo no tengo, si yo no sé, que ese árbol da buenos frutos. Tengo la sabiduría, cómo sembrarlo, cómo cuidarlo, como la agricultora. Tengo esa sabiduría. Tengo el conocimiento de lo que produce el árbol, todo lo que... Y la sabiduría para poder hacer que ese árbol crezca y de buenos frutos. En ese jardín de la gran edición tenía el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida. Tenía el árbol de la vida. Pero eligieron que mejor dirigirse por un camino más difícil. Aunque al dar la edición pensé, digo, no, yo quiero también ganarme lo que me están dando. No quiero que me lo regalen. Quiero que me lo regalen, ¿verdad? Que me lo quiero ganar. Así que hay una gran diferencia ahí también. A toda la edición nos enseña algo interesante. Que debemos de ganarnos las cosas. No que sentarnos aquí. A que Dios nos las regale solamente. La persona cuando las luchamos, las apreciamos más. Que aquella persona que se las regala, nunca las va a apreciar. Así que hay algo muy importante. En ese lugar existía la luz de la Shifinah. Y eso es la tuya. Así que esto se refiere al versículo y da tu justicia delante de ti. Lo encontramos en el Siaw. En el Siaw es 58.8. Así que es decir que la Sagrada Tuya va delante de la persona y la acompaña también al mundo venidero. A diferencia de las vanidades mundanas que la persona deja atrás al partido. Así que por eso, ¿sí? Vemos que Jeiko Abeno cumplió la tuya menos una misba. Perdón, una misba. Esa misba se llama Giyanashé. Giyanashé es que no se puede comer el tendón dislocado. Que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy. ¿Sí? Porque sabemos que Jeiko Abeno luchó con el ángel. Ese ángel, ¿sí? Es el ángel de ti. Bueno, podemos mirar muchas cosas. Es el ángel de Esa. ¿Sí? Pero también podemos mirar lo que dice la actualidad. Que Jeiko Abeno luchó contra el ángel. Contra Dios y perseveró. Hay algo interesante. ¿Verdad? Que me pregunto. Si era Jeiko, ¿verdad? Si era el ángel, era de Esa. Y después la actualidad dice que era Dios mismo. Pues así es. Era que le luchó con Dios y prevaleció. Aquí aprendemos es que el ángel está obedeciendo las órdenes de Dios. No es que Jeiko Abeno haya luchado contra Dios. No es que nadie puede luchar contra el ángel, sino que venció todas, todas las pruebas que Dios le envió a través de su caminada. A través de su viaje. Y claramente hay algo que vemos que el ángel quería, el ángel quería hacer que Jeiko Abeno quedara que ciego primero. Quería que quedara solo, segundo. Quería matarlo. Quería que él no cumpliera la toira. Así hace con nosotros. Quiere evitar que cumplan la toira. Quiere evitar que la escuchemos. Quiere evitar que hablemos de ella. Por eso nos dicen cuidemos nuestros oídos también para no escuchar la chonara. Porque ¿cómo podemos escuchar la chonara de chismeríos? ¿Sí? Cosas malas. Cuando también utilizamos los oídos para escuchar cosas buenas. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el dar, el algo del bien y el mal. ¿Sí? Ahí está el bien y el mal. Pero está el algo de la vida. Entonces yo no voy a estar escuchando cosas negativas. Ni que aunque sean buenas, ni aunque sean malas de otras personas. Pero sí quiero escuchar la vida. La toira. Lo bueno de la toira. Mira que dice que el lector. Bueno. ¿Sí? Que la toira es llamada to. Bueno. Si yo no quiero escuchar ni bien ni mal de una persona. Lo que una persona me está diciendo. Ni lo que sí me está diciendo bien o me está diciendo mal de una persona. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Puede ser que me esté diciendo algo bueno. Puede ser que no. ¿No? ¿Sí? Puede ser que la esté adulando. Puede ser que no la esté adulando. No, yo no quiero escuchar eso. Mi oído quiero que esté impuesto que hace a Dios. Quiero escuchar cosas buenas. ¿Sí? La toira. ¿Sí? Ahí estoy. La boca. ¿Para qué voy a estar hablando cosas buenas y malas de una persona? ¿Sí? Que puede ser que la duble. ¿Sí? Puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Hay que animarla a la persona. Sí, lo vamos a decir. Pero eso. Es otra cosa diferente. Pero adurar a una persona. Sí, para la persona que adura a una persona. Muy bonita esto o lo otro. Y de repente no consiguió lo que quería. O de repente como que piensa la persona que piensa que adularte te están controlando. ¿Sí? Te están controlando. Y después que. O te quieren sacar cosas. ¿Sí? Quieren que te le cuentes cosas. Te adulan. La tira. Ya. Para que haga una amistad. Por eso es que la adulación es muy peligrosa. Pero ¿para qué yo quiero hablar cosas bien y mal a una persona? ¿Por qué? Porque no le hablo a la persona cosas buenas. Cosas buenas de Dios. Cosas buenas de la tira. Los ojos. Te deberías sacar de los ojos. ¿Sí? ¿Qué le dice? Cuida los ojos. No veas cosas que no necesitas ver. Aléjate de ellas. ¿Por qué? Porque con los ojos yo estoy que viendo cosas santas. Son tanto oído, boca y ojos. Yo estoy viendo, escuchando cosas, ¿verdad? Puedo escuchar cosas santas. Hablar cosas santas. Mirar cosas santas. Pensar cosas santas. Todo cumple. Y por eso. Cuando Yehizá Beno, que Yehizá Beno, que Yehizá Beno, llegó a buscarla para la abrazar. Dice Mirar que Yehizá Beno olió un olor fragante de las vestimentas de que tenía Yehizá. Que fue la que a cada burbuco creó, la que hizo para Adán y a Rizón. ¿Sí? Y corrió de generaciones en generación, de personas a personas. Y tenía el olor del jardín del Edén. Y por eso vemos que también el talón, ¿sí? El valor del Gui. Gui, que es el valor numérico de la palabra buena. El mismo valor. Equivalente. A la palabra buena. Por eso Yehizá Beno, al no poder cumplir esta misdvá. ¿Sí? Que era la única que no podía cumplir. No podía llegar a la absoluta integridad. Y por eso, pues, la vemos que Hashem le envió al ángel para que luchara contra Yehizá Beno a pesar de que él se dedicaba a la Estudio de la Tuega. Para que, como resultado de la Mastimadura, Yehizá Beno cumpliera también la misdvá de Agui'a Anashev, que pertenece a las leyes llamadas Job de la Tuega. Las leyes que no tienen una explicación lógica. Pero mire algo interesante, como hablé. Hashem envía al ángel. Hashem nos acerca a él. Pero también nos aleja. Eso nos deja probar de su alimento. Después nos aleja. Para ver cuánto nosotros luchamos para alcanzar. Es como, ejemplo, una persona que la llevan a un lugar donde hay minas de agua. De repente lo duermen y lo llevan al otro lado del mundo. Esa persona, por esas pepitas de oro, va a tomar todo lo que tenga que pasar. Y si tuvo que pasar cañones, lagos, selvas, lo que sea, lo va a alcanzar por esas pepitas de oro. Así a cada grupo es una impresión. ¿Por qué nos acercamos y como que sentimos que alguien nos jala para atrás? Como que no avanzamos. Y es porque cada grupo quiere ver nuestro entusiasmo, nuestro esfuerzo. Queremos realmente servir a Dios. Realmente me gusta servirle, ¿verdad? Buscar esa toira, esa alegría. Sentirme así como me he sentido. Y voy a empezar a luchar. Y cuando uno ya se va llenando de eso bueno que proviene de la toira. Sigue la persona, no hay nadie que la detenga para seguir buscando lo bueno que proviene de la toira. Así que es importante saber que tenemos que un ángel que va a tratar de evitar que podamos vencer. Pero cuando realmente queremos la bendición, cuando realmente, y no es la bendición material, cuando yo realmente quiero servir a cada dos para un grupo, voy a pelear con lo que pueda. Con lo que tenga, voy a luchar. Hasta que pueda obtener eso. Personas que piensan que tener dinero es una bendición. Baruch Hashem. Para mí, por lo menos para mí, no sé para cuántos, pero para mí, la bendición es mucho más que eso. Mucho más que eso. Mientras mucho están, me dicen, no, a lo mejor yo tenga dinero. Yo no, yo no tengo dinero. Me va mucho, me da mucho caballo y me recorté a él. No. Tú sé, lo que yo recibo al mes y al mes, el mismo día habrá recibido el mismo día. El mes completo, paro ayer con la mano de Dios. Antes sí me importaba. Antes sí. Antes me preocupaba. Ahora me voy a caer sin dinero. Ahora me voy a quedar sin dinero. Ahora no sé cómo voy a pasar el mes completo. No. Pese a que aprendí a confiar y a decir, haz a cada grupo. Después que, en toda verdad, las cuentas te pagas, la luz te paga, el apartamento te paga, todo te pago. Que tenga un techito, que voy a dar clase. Hashem siempre me provee. Siempre tengo, por lo menos, algo que comer. Y uno mismo es tranquilo. Porque sé que Dios no desampara a aquel que le busca. Que le busca de veras. Así como dice el Señor. Entonces, mi misión es mirar lo espiritual. Eso es lo que te hace crecer. Que es la riqueza más grande que puedes tener en este mundo. Mucho más grande. Porque ahí tiene todos los nutrientes. Todos. Por eso es bueno un poco a mirar a Abraham a ver. Y eso es lo que yo trato de buscar también. Ver eso que Abraham a ver en Dios. Sí. Y que lo ayudó a poder vencer. Y cumplir su misión. Que cada grupo me lo cuide. Nos veremos esta noche. Vamos a continuar con un tema muy, muy bonito. Así que los espero esta noche, como siempre. Shalom alejo mevorá. Perajá vaslajá. Barujatá donoi. Leolamba eh. Amén. Veamén. Hasta entonces.